Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mandy Peroso y estamos en Publiciteando. Ustedes conmigo me están acompañando hoy en algo espectacular. Estamos de la mano con Kiko, señores. Kiko Jam. Gracias por venir, por asistir siempre a estos eventos disruptivos en la ciudad, diferentes. Mira, yo vine porque soy bastante curiosa con la comida oriental. ¿Qué nos vas a ofrecer el día de hoy? Bueno, mira, Panther ahora abre un menú prácticamente para padres, para que tú vengas un fin de semana, para que vengas entre semana, vienen los chamos, juegan y comes comida de alto nivel. Tenemos comida coreana, primera vez en la ciudad, no hay comida coreana en la ciudad. Tenemos comida japonesa, tenemos comida vietnamita y hoy vas a probar todo eso. Como por ejemplo, ¿no vamos a comer cositas raras como salcamontes o algo por el estilo? No, no, tú sabes que a mí me gusta, pero aquí no la vamos a tener. Vamos a tener el dak yak yon, que es el pollo frito coreano. Tenemos el pami, que es un pan vietnamita, que para mí es un sándwich, una joya del sudeste asiático. Tenemos pollo japonés, tenemos pokeballs y tenemos, bueno, diversidad de platos que vas a probar hoy. Tú misma puedes tener tu favorito y que pueden ver y disfrutar aquí en Arena Panther a partir de hoy. Mira, una pregunta, más que una pregunta es una inquietud. Si yo quiero abrir un restaurante o quiero tener una degustación como esta contigo al frente, tú me asesoras, tú me planteas los platos, ¿cómo hay que hacer? Mira, lo importante es tener una reunión, ver el espacio, hacer un asesoramiento al equipo de cocina, tanto al equipo como a los instrumentos que tenemos para poder hacerlo. Y después es un acompañamiento de casi seis meses, un acompañamiento de dos semanas internado en los restaurantes para poder sacar cosas diferentes. Conmigo corre la suerte de que nunca te voy a hacer un menú igual en ningún restaurante, porque la idea es que Maracaibo tenga muchas opciones distintas de muchos países. Y hay muchos países para trabajar en Asia Oriental. También hago Grecia y Marruecos. Y de esa manera, bueno, conectarnos, que Maracaibo tenga una ventana gastronómica distinta y espectacular para que sigamos saliendo y sigamos haciendo ciudad. Sí, pero aquí esto es modismo, porque antes, yo antes no comía sushi, ahora me devoro un sushi. Yo sé que igual Flor, igual Antonio, les encanta un sushi. Ya ha crecido muchísimo ya esa parte culinaria, ¿no? Aquí en Maracaibo, en la ciudad. Más bien creo que ya estamos en el tope con el sushi. Aquí no tenemos sushi. Aquí tenemos cocina oriental de Asia y el sudeste asiático nueva, diferente. Algunas cosas tradicionales que, bueno, que las puedes conocer, pero hay cosas como la parrilla vietnamita que la vas a probar hoy, la vas a disfrutar con tonos frescos, alimonados, entre otras cosas, porque lo importante es que vengas a buscar en estos lugares cosas que no hay en otro lugar de la ciudad. Eso me encanta más. Haz la invitación entonces, los que te quieran seguir en las redes sociales, para que conozcan tu trabajo de cerca y, por supuesto, también lo de Embajada Maracaibo, que eso también me encanta. Por supuesto. Bueno, puedes seguirnos en arroba Kiko Yanka, I-K-O-J-H-A-N, que son mi cuenta personal, y la cuenta de mi empresa, que es Embajada MCBO, Embajada Cultural de Maracaibo, siempre trayendo cosas nuevas y trabajando con cultura para disfrutar nuestra ciudad, que es maravillosa. Ya lo escucharon, ¿no? Recuerden, él conmigo, estamos aquí en Publiciteando. Así es. Publiciteando, cubriendo todo en Maracaibo, buscando una gran cobertura, en todo concierto misma, inauguraciones, dandole sabor a la cara.